¿De qué color es Uruguay? A pesar de los momentos difíciles, nuestro país está lleno de colores. ¿Cuál es el que más extrañas? ¿El del amor? ¿El color de la aventura? ¿El de la diversión? ¿El que nos hace fluir? ¿El que nos llena de paz? ¿O el que nos hace disfrutar? Esta primavera te mereces abrazar todos sus colores. Busca nuevas experiencias en nuestro sitio y volve a disfrutar de Uruguay. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo.